En el año 82 me integro en Alianza Popular entonces. Fue muy divertido porque me dijeron que es una chica como tú en un sitio como este. Digo, cambiarlo. En aquel vuelco de las elecciones del 95, de las siete capitales de más de 500.000 habitantes, cuatro estaban gobernadas por mujeres. Entonces cuando desembarcamos en los ayuntamientos lo que se les mostró es que el Partido Popular no diferenciaba entre mujer y hombre. Fue muy importante para todas por ir caminando de cara a la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de hacer política, abrir camino para que viera que la presencia de la mujer en la política local era muy importante. Hemos logrado la igualdad de derechos, la igualdad en cuanto a acceso a profesiones, actividades, reconocimiento. Yo creo que ha sido un gran cambio en la sociedad española. Cuatro seres del Partido Popular íbamos a optar a las diversas alcaldías de las ciudades más importantes de España. Hombre, yo no soy nadie para dar conceptos, pero que se entreguen. Que se entreguen por su ciudad. Que hablen mucho con los ciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias.